El príncipe Harry habla de querer vivir una vida normal, pero se vende a sí mismo y a su familia en cada oportunidad. El príncipe Edward nunca ha armado un escándalo, así que tal vez Harry debería inspirarse más cerca de casa, escribe Danberg. La vida real no es adecuada para todos, como lo demostraron Harry y Meghan, quienes renunciaron controvertidamente antes de huir a Canadá. La pareja afirmó que querían vivir como dos civiles, no como el duque y la duquesa de sus ex, ya que sólo habían pasado unos 20 minutos en su ducado desde que la reina le otorgó el título. Si bien está muy bien pedir la privacidad a la que tienen derecho, porque luego te venderías y lanzarías afirmaciones explosivas sobre tu familia en un momento dado. Con Harry anunciando recientemente que publicará sus memorias reveladoras después de regañar al público británico y presionar para que lo dejen en paz. Algo sobre esto no me sienta bien, sí, ser sexto en la fila del trono británico puede ser increíblemente abrumador, pero lo que debes recordar es que así fue para tantos miembros de la realeza antes que la princesa Alexandra, por ejemplo, era quinta en la fila en el momento de su nacimiento, pero sigue siendo increíblemente privada y sigue adelante con su vida. Lo mismo para el príncipe Eduardo, que ahora ocupa el puesto trece en la fila. Durante su juventud se las arregló para mantenerse económicamente mientras seguía representando a su majestad. Como todos sabemos, Edward no era fanático de la escena real y en cambio prefirió estar en el set de un programa de televisión o una producción teatral, dos áreas en las que se sintió más cómodo después de dejar su carrera en los Royal Marines. Lamentablemente para Edward, algunos en la industria se refirieron a su compañía de producción Arden Productions como una broma triste, pero aún así lo intentó y continuó representando a su madre. Mientras tanto, Harry y la ex actriz Meghan optaron por renunciar a sus funciones, una decisión que no se había visto desde que el tío de la reina, Eduardo VIII, abdicó en 1936 para perseguir su amor por Wallis Simpson, una decisión que sacudió a la casa de Winston. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.